El uno y el otro son tan diferentes Y el uno y el otro son tan diferentes Que uno me da la vida Y el otro me da la muerte Y el uno y el otro son tan diferentes Que uno me da la vida Y el otro me da la muerte Y el otro me da la muerte Y el otro me da la muerte Y el otro me da la muerte